Capítulo siguiente Vamos allá Este es el Grand Prix de Bahrain Nocturno, en mitad de la carrera Después de la frustración que supuso el Grand Prix de Australia Casper, Ackerman y AlphaTauri desean recuperarse y retomar La estabilidad en Shakir Pero conforme avanza la carrera se hace evidente que el de Gaster de su goma se está cazando a niveles críticos Todo problema para este hombre Con el conche patiando Mira, mira como va Entendido, puedes ir a Boxes en la siguiente vuelta Boxes, la próxima vuelta No, tengo que entrar ahora Es muy grave Ahora va a entrar Aiden Solo tienes que aguantar una vuelta más, Casper ¿Lo lleva a una vuelta menos? Sí, su estrategia es distinta ¿Y yo no tengo prioridad? Está entrando en Boxes Por favor, Casper, aguanta Vamos viendo, ¿no? Diferente trato, ¿no? O sea, una vuelta más ¿Puedo seguir así? Voy a entrar Me veías que van a entrar los dos Lo de Aiden tuvo que ser muy urgente, ¿no? Por favor, paciencia Uno detraba de otro Esto también lo podéis ver a veces, ¿eh? Que entran los dos puntos Por fallos, por lo que sea Por coordinación Mira que hay vueltas Para entrar Ya está, ya tenemos la maniobra Hay que levantarlo Vale, eso no ha sido idóneo A ver si puedes recuperar un par de posiciones, Casper No ha sido idóneo, no Ha sido una cagada volumental De equipo Hacer esas cosas El salón es el décimo Es muy real el juego, ¿eh? Esto lo casquira más o menos Es de año No más, las escapatorias son como son, ¿eh? Si se devuelve posición Vamos a devolverse Lo hemos hecho Hay Alonso, hay Alonso Hay Alonso, hay Alonso Hostia, estoy viendo que No sé si tenemos bienes asistidas para esta vuelta Porque me va el coche como quieren Un poco Como si me estuvieran llevando Y las tengo Las configuración yo tengo no, ¿eh? Es mucho menos asistida, ¿eh? Aceleración y freno Así que Puede que sea motivo de la historia Mira, lo frena cuando quiere Es más Lo voy a mirar porque No, está, está quitado Está quitado Está quitado, está quitado Pero Por lo que sea Por el coche Por cualquier historia Me va Me va como asistido Es muy molesto El freno va mucho más tarde Bueno, ya sé lo que pasa Ya sé lo que pasa Es lo que pasa Es problema de sonido Que tiene un lagazo impresionante Y yo pensando Pensando que era problema Precisamente De que me frenaba tarde Pero no es que me frenase tarde Es que el sonido iba mucho más tarde Me daba a mí la Ahora Me daba a mí la impresión De que frenábamos más tarde No hay nada peor Que el sonido Cuando tiene lag Porque el G te vuelve loquísimo Para cuando hayas precisión Bien hecho El coche que llevamos delante Nos saca 4,6 segundos Madre mía Menos malas escapatorias Que tiene este circuito Porque Es una cera A las 5 vueltas de combustible Aquí está el RS Al límite de uso Hemos pegado un calentón Que no veas Dejalo reposar un poco Ahí está Jackson Se quita de medio O sea Era un doblado Era un doblado Y ha tenido prioridad El doblado En serio Ha tenido prioridad El doblado Antes que nosotros Son cosas de estas Que dice Hostia No tiene sentido No Me he centrado Totalmente Porque estaba mirando La LRS Que decía Que no No tiene Es normal Que se queje Que se queje El hombre Es que Joder Han vacilado Todo lo que ha querido Y más Y otro Porque está doblado ¿Sabes? Si no Ya nos habría jodido El circuito No lo habíamos hecho Todavía Me parece Al final Yo creo que Los haremos Todos En la Climax Yo creo que Van a ser Tres temporadas Y va a ser Una por cada Piloto Los tres De la portada De los tres Está Ackerman Casper Y luego viene Battle Me parece que Están Los manejaremos Solo los tres Sextos, ahora estamos sextos Si me salto mucho piano, que cada vez que me salto un piano O se desplaudiza el coche de madera Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible No, pues hay O sea, tú fíjate que estábamos en puntos Y perdemos aquí posiciones y tiempo Con el otro que estaba doblado Qué cagada, qué cagada de verdad Que a lo mejor he estado luchando por el podio Sí, no va a ser que entre el otro la vez que yo O sea, es normal, es que está hecho para que luego nos quejemos en la rueda de prensa Precisamente Yo creo que lo están haciendo para eso Es que mira, es que mira Y se quedó con razón, esta vez sí Y ya está Ahí está Ayuda Stroll, se se entiende Si, si lo pillamos Si que lo pillamos El que no vamos a pillar es a Hamilton Que va a tercero El coche de delante va muy lejos A 4,2 segundos Osea, que podio no lo vamos a hacer No, y así menos Los trompitos, es que los pianos Es así, eh Como lo pillen mal Sobre todo luego al salir la aceleración No pegar el acelerón Voy a guardar el revés Para cuando me acerca el coche De delante Queda todavía una vuelta más Como es el último coche que vamos a adelantar No podemos adelantar más No vamos a hacer el cabra O que tengo DRS Si tengo DRS Pero por qué no me deja No será la zona de DRS todavía Agua, no me hace falta Madre mía Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible Y eso que va por ahí delante es un loblado Ahora va Verstappen en tercero y Hamilton en segundo Atención, última vuelta Repito, última vuelta Casi se me va otra vez Casi rompeo Solo fijo que son dos doblados El coche de delante va a 18,0 segundos Dovinaschi y Russell Ya nos aparta Esta también se ha apartado de la trazada Muy bien A ver ahora Yo si que le voy a meter a hablar un poquito de pollita al equipo A lo mejor le sienta mal Pero es que no Las cosas son como son Tampoco podemos ser, ¿sabes? No podemos ser Heidi Porque La han cagado, la han cagado Ya está Porque luego lo repercuta, ¿no? En Jackson No voy a meter con Jackson Pero sí con el equipo Mira, un poquito de un toque de atención, ¿no? Que hasta el cuarto No perdió El podió por la tontería O sea, tranquilamente Se acabó la carrera Nos vemos en el Parc Fernet Hemos presenciado un interesante encuentro entre Ackerman y Jackson en el pitlane, David ¿Crees que eso causará más tensiones entre ellos detrás de las cámaras? Lo cierto es que Ackerman sonaba bastante enfadado en la radio Le dijeron que entrara en la siguiente vuelta, pero él fue de todas formas No parecía que estuviese pensando con claridad ¿Crees que sus problemas personales le están afectando en la pista? Yo creo que sí La temporada pasada se negaron un buen número de puntos el uno al otro Y a juzgar por lo de hoy, parece que siguen teniendo problemas Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio Una vez más, son las flechas plateadas las que suben a lo más alto Merecida victoria la de Mercedes Una carrera emocionante desde nuestra perspectiva ¿Cómo la has visto tú? Felicidades, Casper Ha sido una carrera dura Todos los espectadores hemos presenciado un posible conflicto en la estrategia de boxes ¿Podrías darnos más detalles? O sea que al final, por lo que estoy viendo, no ha sido cosa del equipo Sino que nos han dicho que esperábamos una vuelta más Porque estaba entrando el otro Pero en realidad a nosotros nos hacía falta O sea, no podía el coche más Una vuelta más hubiéramos perdido todo, ¿no? Y ahí se ha roto al que le tenían que haber dicho que se esperase realmente, ¿no? La estrategia de equipo era incorrecta Así que tomé una decisión Tenía que hacerlo A veces, cuando eres el que estás al volante Eres el que tiene que tomar las riendas de la situación Sentí cómo empezaba a perder el control sobre las ruedas Y me di cuenta de que tenía que entrar El equipo no estaba de acuerdo Pero al final lo solucioné Así que ya veremos ¿Entonces el problema que hemos visto hoy Ha sido una decisión tomada por el equipo Y no una señal de que todavía hay tensiones Entre Aiden, Jackson y tú Esta temporada? Lo de hoy solo ha sido un desacuerdo Entre dos estrategias rivales Que ha causado un choque inoportuno, ¿no? No voy a mentirte Porque es algo que se me da elegir Aiden y yo nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada Y eso da lugar a tensiones Pero también somos profesionales Así que no debería afectar a nuestro rendimiento Estoy convencido de que lo solucionaremos ¿Por qué lo preguntas? Bueno, sonabas enfadado Cuando hablabas con tu equipo por la radio La gente se preguntaba Si tal vez eso es señal De que el problema es más grave entre bastidores ¿Qué dirías al respecto? Venga, vamos a soltar una puya más Pero... Pues claro que estoy enfadado Esto al final repercute mal El trabajo en equipo no está en su mayor esplendor En mi opinión Es frustrante Ya veremos lo que nos espera esta temporada Pero yo creo Que a todos nos queda trabajo por delante Tiene pinta que lo van a echar A este hombre Pese a que el incidente en boxes Le hizo perder algunos puestos A Ackerman Este ha conseguido reconquistarlos Y ha conseguido una posición decente Para la fatura en el Grand Prix de Bahrain No lo entiendo, Zoe Entra a boxes antes que yo La temporada pasada Le dieron la última unidad de potencia nueva Y le dejan salir Segundo en la clasificación Este niño es ahora el primer piloto Hombre, que lo que hemos hecho la primera temporada No quería decirlo, pero sí Yo te lo he dicho Soy viejo Para ser piloto, soy viejo Venga Es tu última temporada Y vas a aprovecharla al máximo Aún tengo que decírselo ¿Y cuándo lo harás? Pronto Bueno, vale Mientras tanto, olvídate de Jackson Vale Se va a respirar y todo ya Imagínate Y deja de hacerte la víctima No te pega De acuerdo, vale Recuerda que el siguiente standboard Todos te apoyarán Hazlo por los que te admiran Hazlo por los que te admiran Y oye ¿Qué? Hazlo también por mí Eres un encanto ¿Se te ha ocurrido a ti solita? Tengo un encanto natural Verstappen No tiene nada que hacer contra mí Ya lo has estropeado Verstappen es también holandés Igualador, ¿no? Así que Aún estamos con el capítulo 8 Problema de estrategia En Alfa Tauri Pero Ackerman sale victorioso Un error desafortunado En el gran país de Baren Para Alfa Tauri Que dejó a su piloto Veteriano Solo ante las adversidades Casper Ackerman Tuvo que entrar a boxes La cambio de la gomas Antes de lo esperado Pero tuvo que esperar A que su compañero más joven Ahí de Jackson Terminase Porque O sea que Somos nosotros los que al final Teníamos una estrategia más tarde Pero como nos hemos quedado Sin neumática Porque nos habíamos gastado Pues hemos tenido que entrar antes Y Claro El otro no ha podido Aguantarse más Y Hemos entrado los dos Y hacía casi Culpa casi más nuestra Que del equipo, ¿no? Pero bueno Tenía que estar allí La agilidad, ¿no? Tuvo que esperar Que su compañero más joven Ahí de Jackson Terminase Porque Le habían dado prioridad, ¿ves? Por suerte Ackerman Pero es que estaba doblado Es que estando doblado El que está Que tiene prioridad Que está por delante Es que no Es que no Es que lo hemos hecho bien Le habían dado prioridad Por suerte Ackerman No se dejó afectar Por el incidente Recuperó el ritmo Y terminó en una posición Decente Por delante de su compañero ¿Acaso fue esto Un conflicto de estrategias Aislado? ¿Un contratiempo fortuito? ¿O es el indicio De que los problemas De la Fatal Y el año pasado Estaban volviendo a salir Al luz? Hay muchas incógnitas En torno a la pareja Aquí está El viejo Ackerman ¿Cuánto Blasus Puede permitirse El holandés? Ya se había Ya se ha hablado mucho Sobre el traspié La estrategia de bosses De la Fatal Pero la verdad Es que Ackerman Se adelantó A lo planificado Este tipo de errores Al valorar situaciones Son los que acrecientan El debate sobre Si al llamado Holandés por la 2 Le queda mucho Combustible en el depósito ¿Acaso sus mejores carreras Son ya cosas del pasado? En un deporte En el que la diferencia Ante ganar y perder Un campeonato Viene marcada Por una simple fracción De segundo No hay cabida Para este tipo de errores Que queremos cometer En Ackerman Y con un compañero Claramente le está causando problemas Puede que haya llegado Un momento Que consigue marcharse Una vez por todas El resumen de Bahrain Es que Bueno Sorpresas en Shakir El circuito Shakir Está repleto de momentos Memorables A lo que ahora se une El comentario de Ackerman Lo de Aiden Ha tenido que ser muy urgente La verdad Otra posición perdida Protestó por la radio del equipo Y otra Y es muy probable Que este vídeo circule Hasta el fin de la temporada No es la primera vez Que la situación A puerta cerrada De Alpha Tauri Se refleja A través de la radio del equipo Es tremendo La verdad La frase de Ackerman Suenía al famoso Recuerdo de Jackson Exclamando No te preocupes Justo antes del incidente ocurrido En su carrera Debut la pasada temporada Y no olvidemos al británico Diciendo Eso no ha estado nada bien Quejándose después de De que Ackerman Se chocase con él en China Los pilotos de Alpha Tauri Nunca han sido los mejores amigos Y no se le ha descabellado Asumir Ahí se quedará la cosa No sé qué más dirán Y carrera cuesta arriba Para Alpha Tauri Se avecinan desafíos Para la escudería Después de una temporada Cuestionable Muchos se preguntan ¿Qué es Delta Alpha Tauri? Para tener impacto en 2021 La prometedora temporada Debut de Aida Janssen Se frustró por algunos incidentes Afortunados Con su compañero Y su temporada 2021 De momento Parece seguir un patrón similar Un talento innegable Marcado por las desdichas Pero realmente era inevitable Que ocurriera O se podía decir Que los pilotos de Alpha Tauri Son en parte Responsables De su relación Con respecto A las recientes tensiones Entre la pareja Jackson comentó No puedo pensar en Casper Ahora estoy en una situación Diferente a la del año pasado Estamos en el mismo equipo Y ya está Mientras tanto Ackerman Por su parte También ha tenido Mala suerte Esta temporada Vale Redes sociales Nuevos post Escenas impactantes De Alpha Tauri La carrera de hoy ¿Alguien más ha tenido de Javi? Que se supone Que podía Hacer Ackerman En esa situación Había perdido las ruedas Lo decía yo, ¿no? Ceñirse la estrategia Tal vez Pequeño Lazo De Ackerman Intentando entrar a boxes Antes de tiempo Que sí, que sí Que lo que tú digas Otra posición perdida El tontín ¿Sabes? Tontín Que sonrisa así Pequeño Lazo De Ackerman Intentando entrar Bastante de tiempo Que sí, sí, sí Lo que tú quieras Pero que Están malos neumáticos Decisitudes de la carrera No metas a un doblado Antes Tiene que esperar A la otra vuelta Que se la dé Y ya está No pasa nada O sea Debo un battle real Si está totalmente Fuera de lugar Bueno Payasete Payasetes O sea No hay más Estoy viendo la pifia En boxes Otra vez Menudo desastre Para Alpha Tauri La verdad Estrategia top Por parte de Alpha Tauri Menudos genios Ya ves Es una estrategia brillante Haces que los dos piertos Entren a la vez Y ayudas a tu personal De boxes A cansarse menos Se pone el dedo La sien Es tan simple Como que no era el momento Que Ackerman había cobrado Para boxes El equipo Le ha dicho que se espere Y los ha ignorado Vale No me lo puedo creer Como que otra posición perdida Te han dicho Que no podías entrar Casper A ver Tú tampoco estabas En el coche Yo creo que iba un poco inestable Joder La viva Uy Casper ha sufrido Una situación bastante peleaguda Es peligros aguantar tanto tiempo Con las ruedas Así Me encantan Lo dice un piloto ¿No? Me encantan las carreras nocturnas Con los focos iluminando Es una pasada Vale Sí Carreras nocturnas Con los focos Porque de día Directamente Los coches se quedarían pegados Al asfalto O sea Acabarían sin neumático En dos vueltas Perdón Pero no lo entiendo A santo de que deciden Estropear la prioridad De boxes Para favorecer a Jackson Y dejar A su piloto de confianza Colgado sin motivo ¿No? En fin Esos son los temas ¿No? Correo electrónico Entiendo que te cabré Pero por favor No hables mal del equipo ¿Ves? Delante de la prensa Eso fue lo que acordamos Entre todos Es que Sabía que iba a pasar esto ¿No? Sé que las cosas son distintas Al circuito Y sé que a veces Uno se frustra Pero somos un equipo No lo olvides A ver Hemos aplazado la reunión Media hora Hablaremos de lo que sucedió Con la estrategia neumática No lo veremos Y Luis Lois Stutton Perdón Está circulando un vídeo Con el que Se escuchó por la radio Del equipo A la prensa Le han cantado la frase Lo de Aiden Ha tenido que ser muy urgente ¿Verdad? Y Alfa Tauri Está siendo trending Por malos motivos El hashtag Otra posición perdida Está tomando mucha fuerza También No queremos que la gente Vuelva a sacar Lo de México Tuvimos que esperar mucho Para que todo se calmara No nos deja demasiado bien En el equipo Pero estoy aquí Para ayudar a gestionarlo Llámame Si me necesitas X-Mox Mondo X-Mox Play Anywhere Mira Son los retrocompatibles Series X Game Pass No, no Mondo X-Mox Play Tracy Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, no Ya ven ahí Qué risas Voy a ver Smart Delivery Mondo X-Mox Mondo X-Mox Mondo X-Mox Mondo X-Mox No se dice X-Mox Se dice X-Mox Que te vayas a la mierda